Música Hey hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial sobre una canción que acaba de salir de Barak que se llama Fuego y Poder espero que hayan estado muy bien que Dios los bendiga no olviden dejar su like y dejar su comentario y suscribirse y darle me gusta vamos a empezar para esta canción para el intro vamos a hacer Do después Mi menor y Sol de nuevo Do Mi menor y Sol pero más arriba y después Re y lo vamos a hacer de esta manera tocando Do y Mi de esta manera son estas dos notas después Mi menor igual y Sol de esta manera Do Mi menor Sol Do do Mi menor Sol arriba y R Do, Mi menor, Sol Do, Mi menor, Sol Mi menor, Sol Do, Mi menor, Sol, Re De esta manera sería Pasaríamos a los versos, sería Mi menor Después pasamos a Sol Después tocamos Re El acorde de Re Y La menor Después de esto volvemos de nuevo a Mi menor Hacemos de paso Re Como en Fa sostenido La mano izquierda en Fa sostenido Y la mano derecha Hacemos el acorde de Re Para caer a Sol Después hacemos Re Y hacemos La menor Y hacemos de paso Sol Con bajo en Si Con la mano derecha Hacemos el acorde de Sol Y con la izquierda Hacemos la nota de Si Así sonaría Venimos del intro De paso de la última parte del intro Mi menor, Sol Re Y pasamos al verso Mi menor Sol Re Y La menor De paso Re Como en Fa sostenido Hacemos a Sol De paso D De paso Re Y La menor Y la menor Tres veces Ola, dos, tres O paso Sol Y la la do Y la dan El primer acorde del precollo Es Do Después Mi menor Y La menor De paso así con Si Ola, bajo el Si, perdón Después otra vez Do Mi menor y el re venimos del pecho caemos al pecho mi menor a paso y subo con bajo el siguiente paso mi menor y el re y pasaríamos a lo que es el coro el do después sol tres cuatro re y la menor un paso sol un poco y vamos al coro do re y la menor y el paso y 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 se repetiría lo mismo después de esto y vamos al solo sería después pasamos a re después hacemos mi menor y y terminamos con re con bajo un fa sostenido y y y y y y y y y después del solo se volverían a repetir las partes anteriores que ya vimos ahorita espero espero que haya sido de bendición este tutorial que les sirva y dejen en los comentarios que tutorial nuevo les gustaría ver o que canción que aún no hay en el canal quieren que haga dejen en los comentarios y nos vemos en un próximo video dios los bendiga y 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